qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre cristen odal así es amigos como muchos sabemos el día de hoy está en la ciudad en arizona esto es bastante interesante ya que obviamente al parecer es la única presentación en arizona en la ciudad de glendale esto es bastante importante porque ya el concierto ya lo inició aquí les voy a compartir algunos vídeos que están compartiendo en tiktok y en las redes sociales es apenas el comienzo del concierto al parecer empezó a las 9 ahorita conmigo son las 9 13 no sé qué hora tengan ustedes pero pónganle que cae empezar hace 15 minutos para cuando publique este vídeo así que a continuación les voy a mostrar lo que son los primeros las primeras canciones los primeros vídeos igualmente si ángela sale a cantar el escenario que está 100% seguro porque el equipo de trabajo de sonido de voces y todo esto de coro y segunda voz de cristian odal estuvieron calando el audio o utilizando el audio para saber si estaba bien y estuvieron cantando la canción de que agonía la canción de ángel aguilar que ya canta con en colaboración no en colaboración sino que la canta en dúo en conciertos con cristian entonces esto confirma 100% que si estuvieron calando el audio con este tipo de canción es porque va a estar presente ángela junto a su esposo cristian odal el día de hoy en en esta ciudad de arizona conciertos con cristianos a mi Si lo has hasta atrás porque sería mala Al sol, no te cuido de ti La hora de tu vida, lo que hiciste una crisis me deciste Que le siga no olvidarte, porque me bajaste Y cada día que pasa te pones con una nueva Y bueno amigos como pudimos ver Ya van varias canciones que Christian Nodal Canta en su concierto ahorita En esta ciudad de Glandele En Arizona Es bastante interesante Ya mire todos sus comentarios Que quieren que les comparta mucho más sobre esto Y lo estaré haciendo toda esta noche De lo que estén compartiendo Subiendo en las redes, en Instagram En TikTok Y sobre todo si sale Ángel a cantar Sería algo hermoso Así que estén bien pendientes Si quieren más videos sobre esto Ya saben si les gustó este video y quieren más Suscríbanse, activan la campanita Compartan nuestro contenido Con algún amigo, algún familiar Para seguir creciendo nuestra audiencia Muchísimas gracias por todo su apoyo Y por haber visto este video Yo me despido Adiós